Estamos con el congresista de la República del Perú, Roberto Camiche. Congresista, al respecto de esta coyuntura que estamos viviendo a nivel nacional y sobre que se habla esta moción de vacancia con el presidente, ¿cuál es su opinión al respecto? Bueno, empezando que la señora Chimino presentó esta solicitud de vacancia, yo quisiera hacerle una pregunta a la señora Chimino, bueno, más de una pregunta. Primero, que no se le puede tratar así al presidente de una nación. No, no está bien, porque si un legislador se expresa de esa manera, con groserías ante un presidente, entonces, ¿cómo esperamos que se porte un ciudadano como un policía? ¿Qué le podría decir? Eso es por un lado. Por otro lado, de repente la señora Chimino piensa que el señor Castillo no es una buena gestión, pero de repente alguien de la organización Chimbumbayado, después de salir de la cárcel, podría ser una buena gestión en el señor presidencial, habría que preguntarle también eso. Y que también hay que dejar de lado el histrionismo, porque somos representantes de un poder del Estado, que en el Congreso no se venden empanadas, y hay que guardar las formas y el respeto, porque si tenemos respeto al ciudadano, nosotros tenemos que tenerle respeto. Y nosotros no necesitamos, en un nivel alturado, expresarnos con palabras altisonantes y menos con groserías, y más aún para pedirle algo al señor presidente de la República. ¿Sería crítico tener dos periodos de dos presidentes que han pasado que se vean estas mociones de vacancia, con Pablo Kuczynski pasó lo mismo, y esto da una inestabilidad a nuestro país? Más aún eso, en el funcionario anterior hemos tenido cuatro administraciones, esto ha traído retraso de vacunas, quiebre económico, alza del dólar, muerte de jóvenes, que por cierto, hasta ahora no se sabe quiénes son los responsables, de repente la derecha está pensando otra vez generar esa incertidumbre, para que igual que en los cinco días de la gestión del señor Merino, se firmen pues contratos como el que firmó el ex ministro de Transportes y Comunicaciones, señor Valky, el mismo día que juramentó, se renovó el contrato por 20 años, sin ninguna condición, a una empresa de telefonía. Eso no lo dicen, ¿no? No dicen quién fue responsable de la muerte de Inti Bryan. Y aparte de eso, pues, en medio de una nueva mutación de virus, ha habido una concentración política que espero dentro de 20 días, 15 días, no tener en la alza de casos por el COVID. Sobrecista, en cuanto a la inseguridad ciudadana, ¿cómo viene trabajando el gobierno? La inseguridad ciudadana es un tema muy serio, muy sensible, y que debe ser tratado, pienso yo, con responsabilidad de los alcaldes digitales y vecinales, en base a mapas de calor, para ver dónde es la mayor incidencia del crimen, y es ahí donde trabajar. Yo estoy haciendo un trabajo de reinserción de algunos reos que están por cuestiones de delitos no graves, por ejemplo, por alimentos, y yo le estoy haciendo un trabajo de reinserción, empezando en Lima, con un profesor de música que hace violines reciclados con botellas de plástico. Y los violines, la parte de madera, de triplay, se hacen en el penal del Urigan, y se va a enseñar música ahí. Sobrecista, buenas tardes. ¿Usted considera que las marchas que están habiendo contra el Congreso y contra el presidente, dificulta en la gestión del presidente? Claro que sí, porque no se trabaja en equipo. Uno de los problemas de este país es que no sabemos trabajar en cinética. El legislativo es un poder del Estado que se dedica a cristalizar, representar y legislar, no estar insultando al presidente, o estar gritando en el legislativo como si fuera un mercado y fuéramos vivanderos. Yo creo que se está llevando a un mal concepto de lo que es el Palacio Legislativo. Me da vergüenza ajena lo que está pasando, porque yo soy congresista y yo no me expreso gritando ni insultando, mucho menos con grosería. Y entiendo yo que el ciudadano aquí tenga una baja calificación del Congreso, por eso digo que siento vergüenza ajena y pido la disculpa. Congresista, a los tres puntos, en campaña política, el presidente hizo muchas promesas, de las cuales hasta el momento no se puede ver, o no se puede ver con mucha transparencia sobre esto. ¿Cuándo en sí se empezará con su trabajo? El presidente Pedro Castillo tiene 100 días en el gobierno y estamos arrastrando la corrupción de 200 años de derechos. Hay que solucionar muchos temas. La corrupción en el país prácticamente se ha institucionalizado y romper eso, curar ese cáncer en el país, no se puede hacer en tres meses. Es un proceso que se hace más largo con la falta de apoyo de un poder del Estado que es el legislativo. Si vamos a estar enfrentándonos, nunca se va a solucionar. Se vivió un momento para ver el cambio de la constitución política. ¿Algún día se llevará a debate? ¿Alguien lo podrá dar como un congresista? Claro que se tiene que llevar a debate, claro que se tiene que presentar, pero mire usted, en lugar de pacificar el país y solucionar los problemas que tenemos, se ha destinado 3.000 millones ya para crear vacunas, y si se hacen estos enfrentamientos, ¿en qué momento se van a poder tocar temas que verdaderamente le interesan al país? La gestión pública es para generar calidad de vida, ciudadano. Nosotros no llegamos al Congreso para insultar, atacar o quebrar la institución del país, la parte económica, o ponernos en una situación de enfrentamiento, de conflicto. Nosotros estamos en el Congreso para solucionar temas, no para crear problemas. Congresista, y con respecto a esta polémica que ha sucedido con un asesor del presidente, que encontraron dinero en Palacio, en el baño, ¿qué podría dar su opinión? Claro, eso está en el Poder Judicial, se harán las investigaciones del caso, y espero que los responsables que les caiga el peso de la ley. Muy bien. Chao, gracias.